Yo, we back, los reyes del perreo, nosotros somos el dúo sobrenatural, la A y la F, tu sabes. Entra al cuarto, se vele el volumen al radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao, me tené caliente, cuando te miras al espejo, dime como te sientes. El after party lo montamos en el motel, y ya. Métele, caliente, métele, caliente, métele, caliente. El after party lo montamos en el motel. Bienvenida al cinco letras. Haceme la musa, la música en tu rusa, me voy a enseñar como es que los machis se usan. Una rusa que te ponga confusa, esa es mi cara que asesina me catusa. Me ponen llave, tú no sabes, hasta donde llega ese tatuaje. Me ponen mal, me ponen a pensar, no sé qué puede pasar. Baby, deja hacerte un homenaje. Entra al cuarto, se vele el volumen al radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao, me tené caliente, cuando te miras al espejo, dime como te sientes. El after party lo montamos en el motel. Y ya, métele, caliente, métele, caliente. El after party lo montamos en el motel. Amárrate el pelo, gatea, satea. Trépate encima, haz lo que sea. Ponte más agresiva, pa' que veas. Hay que quitar el control, hay que no lo creas. Quédate pa' acá en la cama con los tacos puestos. Si tú estás dispuesta, pues yo estoy dispuesto. Créate conmigo, no pongas pretendo. Será fácil, solo siga el procedimiento. Dale, púscame debajo de la brisa. La brisa me avisa, que usted viene deprisa. Pero lento, lento, duro de momento. Tenemos ocho horas de entretenimiento. Entra el cuarto, cielo en el volumen al radio. Que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao, me tené caliente. Cuando te miras al espejo, dime como te sientes. El after party lo montamos en el motel. Y ya, médele, caliente, médele, caliente, médele, caliente. El after party lo montamos en el motel.